Hola, bienvenidos a las cápsulas nutricionales Oltec. Yo soy Jorge Cruz y el día de hoy vamos a hablar de hipocalcemia en ganado lechero. La hipocalcemia es una enfermedad metabólica que aparece en el periparto debido a la alta demanda de calcio y fósforo por el inicio de la producción de leche y el propio trabajo de parto. La incidencia oscila alrededor del 6% hablando de hipocalcemia subclínica. Sin embargo, cuando este porcentaje se incrementa puede ser considerado como un problema de ato. La distribución de los casos clínicos de hipocalcemia se duplica en vacas de tercera lactancia o más en comparación con las de segunda lactancia y no se presenta en la primera lactancia. La ocurrencia de hipocalcemia en vacas lecheras está relacionada con el manejo nutricional durante el periodo de vaca seca, particularmente las últimas tres semanas antes del parto. Cuando los expertos de ganado lechero quieren investigar la hipocalcemia subclínica durante el periparto, deberán muestrear el ganado de todas las edades en un periodo de 12 a 24 horas después del parto y considerar un 30% como un nivel de alarma utilizando los valores de referencia para vacas adultas del laboratorio correspondiente. Los minerales que son de particular importancia en el caso de la hipocalcemia en vacas lecheras son el calcio, fósforo, magnesio y potasio. Y las cantidades recomendadas por el NRC 2001 para una vaca de 680 kg de peso vivo con 270 días de gestación son de 21.5 gramos de calcio absorbible, 20 gramos de fósforo, 15 gramos de magnesio y 52 gramos de potasio. Esto considerando dietas convencionales sin suplementación de sales aniónicas. La mayoría de las dietas formuladas para vacas lecheras con los forrajes y granos convencionales alcanzarán o estarán muy cerca de esta recomendación. Sin embargo, los problemas comunes en la formulación de dietas para vacas secas a fin de alcanzar bajas incidencias de hipocalcemia son la necesidad específica del establo de utilizar forrajes leguminosas que son relativamente altas en calcio y algunas gramíneas de invierno o bien forrajes que fueron producidos en suelos fertilizados con potasa o que recibieron fuertes aplicaciones de estiércol. Debido a que los granos y concentrados no se producen en las tierras del establo, existe una acumulación neta de potasio. Entonces, cada vez alimentamos más y más potasio a nuestras vacas secas, de manera inadvertida, lo cual puede incrementar la ocurrencia de problemas en vacas frescas. En conclusión, sabemos que la mayoría de los forrajes responden con una alta producción cuando el potasio del suelo es abundante. Sin embargo, podemos separar y subfertilizar de manera intencional el terreno para la producción de forrajes para las vacas secas o bien podemos localizar algún proveedor de forrajes producidos con baja suplementación de potasio y que no utilice estiércol. Gracias por atender las cápsulas nutricionales Oltec. Nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete!